Me pregunta Rosa Díaz, ¿cuándo visitarás nuevamente Venezuela? Bueno, el 20 de noviembre estaremos en Caracas, en el estacionamiento del CCCT. Así que ya lo saben. A Maracaibo todavía no tenemos nada. Estamos trabajando algo, pero no tenemos nada seguro todavía. Espero que se dé, porque de verdad que me encanta ir a Maracaibo. Ustedes lo saben. Nuevamente las preguntas de tus fans en Nicaragua. Rubi Ulloa pregunta, ¿te gustaría gobernar en algún momento la linda Nicaragua? Eso es demasiado trabajo. No, yo no soy político ni quiero serlo realmente. Si puedo ayudar a mi país en algo, será en algún tipo de cosa que tenga que ver con la parte social de mi país. Y no con la política. Así es que saludos para Venezuela, que está entrando también de nuevo. Colombia, qué bonito. La gente de Colombia, de Cali. Saluda la gente de Puerto Rico, seguro. Marenit, ¿cómo estás? ¿Cómo va a ser el show de Buenos Aires? Me están preguntando acá. Bueno, el show de Buenos Aires va a ser un poco lo que hemos venido presentando con la gira de ciclos. Un poco de el disco de ciclos, obviamente. Y desde luego también va a haber un recorrido por toda la parte de mis éxitos, de mi carrera. Así es que vamos a llevar a nuestros bailarines, como lo hemos hecho en muchos lugares de Latinoamérica y Estados Unidos. Y más o menos de eso se va a tratar el show. Espero que disfruten mucho. Para mí va a ser todo un honor estar en el Teatro Ópera el próximo 28 de este mes. Cristal Rosado de Puerto Rico pregunta, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes de Puerto Rico y por qué quieres tanto esa isla? Cristal, bueno, a ver, son muchos recuerdos los de Puerto Rico. Mi primera llegada, obviamente, mi primera presentación en Puerto Rico, que si no recuerdo mal, fue algo que hicimos para la radio de Z93 en la playa de Isla Verde. Eso fue por ahí el año 88, 89 más o menos. Y fue algo maravilloso. Además, que cuando llegué a Puerto Rico me di cuenta que había muchas cosas que me recordaban a mi país. Y yo tenía 12 años o 10 años de seguir a mi país. O sea que fue algo que abracé desde mi primer momento pisando esa tierra. Y encima de eso, agradecimiento con Puerto Rico doble porque a través de la isla y del apoyo de la isla, de la gente de Puerto Rico, es que mi carrera existe. Y gracias a Dios me siento muy feliz por eso y muy agradecido por eso. Luis, Jimmy Bermudas pregunta, ¿Por qué estuviste tanto tiempo fuera de los escenarios? Jimmy, estuve fuera de los escenarios porque primero necesitaba un tiempo para mí. Segundo, porque cambié mucho de casas disqueras en ese momento de mi vida. Y porque también fui papá y quise quedarme los primeros cinco años de la vida de mi hijo en casa, siendo papá, disfrutándome esa etapa de mi vida. Y eso fue, digamos, eso fue un poco lo que sucedió en ese momento. Entonces, los años fueron acumulándose y se convirtió, digamos, en ocho años de estar fuera. Pero todo eso me sirvió muchísimo para poder regresar con ustedes y con todas las ganas sobre todo. ¿Cómo es Luis Enrique de papá? ¿Cómo es un día de Luis Enrique con su hijo? Háblanos un poquitico de esa faceta que de pronto ellos no conocen. Bueno, Luis Enrique como papá es como una especie de aprendiz, digámoslo así. Soy un gran papá, me considero un gran papá. Y creo que lo que he logrado establecer con mi hijo es una relación de amigo, de alguien con quien él puede siempre comunicarse abiertamente y confiar. En este caso en mí, yo creo que uno, siendo papá, uno tiene que ir a ensayo y errores. Eso es una cosa que nadie tiene la clave de quién es o cómo ser el mejor papá del mundo. Hay que irlo trabajando y hay que irle dando la vuelta, ¿no? Hay que ir interactuando con tus hijos, dejándolos ser y de alguna manera tú aprendiendo de todo eso, ¿no? Así es que, pero me fascina ser papá y quiero tener más hijos, por supuesto. Yo sé que había esa pregunta por ahí, ¿no, Laurita? Sí, esa pregunta la hizo Leila Wilson preguntó, ¿qué tal tu papel de papá? ¿Piensas tener más hijos y si te ves en un futuro viviendo en Nicaragua? Me encantaría tener más hijos, por supuesto. Y vivir en Nicaragua, yo nunca descarto nada, ¿sabes? Yo no sé mañana, pero por ahora pues estoy en Miami, aquí es donde tengo mi base de operaciones y todo lo demás y nada. Pero no descarto ninguna posibilidad. Tu vida artística, llevas muchísimos años en esto. ¿Hay algo que te molesta en la carrera artística que quieras compartir? No, o sea, yo creo que todas las carreras traen cosas que evidentemente puede que nos, a veces nos hagan sentir más cansados, etc. Pero en realidad no, yo amo lo que hago y me siento feliz y privilegiado de poder hacer lo que hago y contar con el apoyo de todos ustedes. Que me moleste como tal, no creo, de verdad que no. Luis, Sandra Cotto pregunta, ¿te sientes 100% realizado con todos tus logros? ¿Qué más te hace falta por alcanzar? Me siento totalmente realizado con lo que he alcanzado hasta el día de hoy. Sin embargo, siempre hay más, o sea, quiero más. Quiero seguir haciendo más música, seguir brindándole lo que me gusta, seguir escribiendo. Tengo muchos proyectos en mente que eventualmente iré revelando poco a poco de qué se trata cada uno de ellos. Pero lo más importante para mí es poder seguir a través de la música diciendo cosas que me interesa decir. Mira, nuestro amigo Perú dice, yo no sé mañana en Perú nunca deja de sonar. ¡Qué bien! Del disco, aparte de yo no sé mañana, ¿tienes alguna canción favorita? Del disco hay varias canciones que me encantan. Autobiografía es una de ellas porque tiene que ver con mi historia personal y creo que indiscutiblemente con la historia de muchos inmigrantes que vienen a este país y a otros países buscando una mejor vida. Así es que esa es una de mis canciones, digamos, sentidas, muy sentidas para mí en este disco. En ciclos, ciclos es un disco lleno de canciones hermosas. Inocencia es otra canción que me llega muy profundo para todos aquellos que ya tenemos hijos y para algunos que ya tienen hijos que se van o que tienen que irse pronto de sus casas. Lo difícil que es dejar que los hijos se vayan o pensar que se van a ir, ¿no? Pero bueno, hay unas cuantas. No me des la espalda es otra canción que me va a hacer.